Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina Regional de Tegucigalpa, los cuales investigan aún el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia ha brindado una valiosa asistencia para asegurar informaciones claves sobre el caso que se les lleva al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. Los Fiscales Federales Adjuntos, Jacob Goodwilling, Michael Lotka, Jason Richman y Eleanor Tarlot, del Distrito Sur de Nueva York, los cuales procesan el caso del exmandatario, aún están siendo muy específicos en las averiguaciones en contra del caso de Huff. Los cargos en la acusación enmendada son simplemente acusaciones y se presume inocente al acusado hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en los tribunales de la Corte Sur de Nueva York. Defensa de Huff tiene material de la DEA, de la Central de Inteligencia Americana, conocida por sus siglas como la CIA. El Pentágono y el Comando Sur de los Estados Unidos, según la defensa de Huff, según la defensa de Huff e información que maneja su esposa Ana García Carías, la defensa de Huff tiene para descarga material de la DEA, de la CIA, del Pentágono y del Comando Sur, de las actividades que hacía Huff en contra del narcotráfico y de operaciones encubiertas. Porque para que Estados Unidos inicie un juicio, vas a tener suficientes pruebas. Si no, no lo vas a iniciar. Y según, eso lo está diciendo la defensa. Sí, la defensa. El abogado Raymond Colón. Sí. Y aquí tengo otra información también que lo dice la defensa de Juan Orlando Hernández, al que confía mucho Anita, que supuestamente va a ser próxima candidata a presidencia. Además de que es un expresidente, son pocos casos en el mundo que un expresidente es extraditado a donde ellos están en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández es una figura de tendencia en los medios de comunicación en Estados Unidos porque es un expresidente extraditado por el gobierno de los Estados Unidos. Luego de las quejas brindadas por la defensa de Juan al juez Kevin Castell, el cual está a cargo del caso del expresidente hondureño, varios fiscales ofrecieron la información a la corte del Distrito Sur de Nueva York que Hernández ya tiene asignado otro recinto de reclusión en donde tiene acceso a una serie de privilegios tales como llamadas y visitas, lo cual ya no está bajo una estricta supervisión ya que su abogado expresó que su defendido había sido tratado como un prisionero de guerra. Luego que el juez Kevin Castell haya ordenado una revisión a las condiciones en las que se encontraba el expresidente Juan Orlando Hernández en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, él fue movido de unidad y ya se mezcla con otros detenidos. La defensa legal del exmandatario reveló a OPSA que ellos ya pueden visitarlo, situación que había denunciado el abogado Raymond Colón. Ya hay acceso todos los días para verlo, él se encuentra en una sección controlada donde hay varios presos, está de ánimo muy bien, afirmaron. Dentro de la misma unidad donde se encuentra Hernández Alvarado, el presidente está en la misma unidad que el cantante R. Kelly, contaron los abogados del expresidente hondureño. Anteriormente, Juan Orlando Hernández se encontraba en la unidad KH4, donde no se mezclaba con otras personas y estaba en solitario. R. Kelly no es la única personalidad con la que se mezcla el expolítico hondureño, ya que en la misma cárcel están los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. También está el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, cuyo juicio está provisto para octubre de este año por cargos de narcotráfico.